buenas hola a todos chavales hoy bueno feliz año lo primero de todos y hoy voy a traer este jueguecillo este juego que vi el otro día un vídeo del canal de carlos mazurka que se lo pasa a dobles con silvio y bueno no se dio la casualidad de que era un juego que acababa de estar jugando un poquillo y tal y bueno a base de continuar lo conseguí pasar menos pero bueno encontré algunas tretillas y demás y pensé que era un juego que podría pasarlo así que bueno por aquí tenéis este gameplay y bueno esta partida que la verdad es que me sale una partida bastante bastante buena con este juego este juego un juego de lucha en 2d que tendremos tres personajes para elegir que por lo que he visto por aquí son yukui me creo que es la chica luego está tenchimaru que es el con el personaje de juego yo que es el de las katanas y luego tenemos a kaiomaru que es uno grande con no sé tampoco es que se encuentra muchas cosas lo malo de estos juegos así que a veces que no encuentras información no encuentras ataques y demás bueno pues la verdad es que este juego bueno las cosillas que tenía curiosa era para el principal atractivo era que podíamos jugar a dobles como veis ahí me pareció también a otro juego en maudel monster o algo así era no me acuerdo yo me acuerdo jugarlo alguna vez pero no recuerdo muy bien cuál era y la verdad es que es un juego bastante bastante guapo y me gusta lo que pasa que es bastante complicado de pasárselo porque en cualquier momento cualquier enemigo pega unas piñas que te dejan te dejan loco entonces bueno yo conseguí hacer una tretilla con cada personaje lo juego más o menos de una manera y bueno pues la verdad es que coincide estuve mucho tiempo pero pasaba me lo llegué a pasar y bueno voy a empezar a grabar pero hasta que me salió una partida guapa pasó pasó otro tiempo guapo ya me tenía desesperadito y bueno yo como os he dicho este juego con el personaje con tenchimaru me parece que no lo sé exactamente y bueno pues este personaje para que aplica un poquito los controles tenemos cuatro botones tres golpes desde el medio hasta el fuerte y luego uno que es un lanzado un proyecto en mi caso lanzó una estrella y golpes especiales que tiene el personaje como estáis viendo ahí este personaje tiene dos golpes especiales que se hacen al haduke de en medio cuarto de vuelta atrás de abajo hacia delante y al puñetazo lanzamos una onda de energía que por el suelo y luego cuarto de vuelta hacia atrás y al también al puñal golpe el puñetazo cualquiera de los tres y hace una carga la carga va a varios golpes bueno no lo veréis más detallamente luego tiene un golpe especial de otro golpecillo que no es especial especial como estos que estés viendo que hace con una especie de transformación cada uno tiene como un demonio que también eso es bueno porque nos da cierta inmunidad durante un periodo corto durante la transformación nos da cierta inmunidad luego tenemos un digamos un sonryu que sea adelante abajo diagonal abajo alante y al puñetazo que lo veréis muy bien en el primer combate porque lo uso mucho después que más tenemos por ahí bueno el dash o deslizarse hacia atrás o hacia adelante que también es bueno porque si deslizamos hacia atrás nos da también cierta inmunidad cosa que veréis en otro combate lo enseñaré un poquito así más detalladamente y luego otro que si le damos hacia delante y luego diagonal abajo hacia delante si hacemos salimos corriendo y le damos el tío hace una vuelta y nos podemos poner hacia el otro lado yo lo uso un poco porque es bastante arriesgado pero la verdad es que podría tener su utilidad así que bueno sin más voy a echar el crédito que me estoy alargando más de la cuenta así que hasta ahora chavales vamos allá vamos a echar el crédito así que nada voy a ver un juego de van pero esto que no ha dicho nada es que se me ha pasado 1925 bueno yo cojo este personaje en chimaru este igual podemos elegir a la tía que tiene la aliciente que por lo que he visto ya el momento de suma que es como parece hay un par de momentos en que se quedan pelotas no se han visto por ahí en youtube bueno os aventamos con aquí con él con la consola este grande y la verdad es que es muy muy fácil como veis yo voy a aprovechar para cargar voy a ir cargando como veis y doy a los dos botones de carga aquí yo los utilizó el pequeño y el mediano el a y el b cargamos la barra energía construyendo arriba veis un momento y se transforma ahí podemos ser vulnerables y lo que hago con este personaje es utilizar el golpe el sonriu que el sonriu que cuando le meto el primer golpe intentó cargar porque este de los personajes que menos quita entonces pues hay que aprovechar el tiro entonces hay un poco pillado me voy a saltar y golpea el salto una cosilla cuando le hagáis muchas veces este sigue por ejemplo hay pajaritos yo no lo hago pero una técnica que hay si lo conseguís dejar en pajaritos es utilicéis el golpe de él de la media vuelta hacia atrás el puñetazo le hacéis la carga y después continuado le hacéis el golpe el sonri que le da tres golpes a estar acorralado tiene que estar acorralado y entonces ahí lo volvéis a dejar en pajaritos hacéis otra vez lo mismo y así sucede hasta que lo cargue y no lo pasáis con la barra bueno el segundo al amigo titi caca este también es muy sencillito este hay que saltarle yo lo que voy a intentar es también cargar la barra de energía es un poquito lento pero hay que tener un poquito también de ojo porque en cualquier momento se puede complicar cualquier compartir como veis yo lo voy manteniendo a raya él me salta normalmente no tienen tener saltos con ataque el siguiente personaje si lo tiene este por ejemplo no el anterior también pero este salta simplemente para acercarse para la magia eso es un haduque de todos los años si veis que os quedáis y falláis al golpe cubrir cubrir eso hace el deslizamiento todo hacia atrás o sea no tenemos que tener cuidado porque os van a meter un mantecao y los dejar en pajaritos en cualquier momento y es muy muy tarde así que bueno este golpe también este personaje tiene un antiaéreo que pega varios golpes así hacia arriba entonces si le saltáis mucho no es cuestión de atosigar le excesivamente o sea saltáis en el dais un dos o tres golpes un buen para atrás porque si no ya lo digo pues un antiaéreo que que sería pegar pop a pop a te pegar 14.000 manporros y te quita un chorro de vida y bueno pues hemos pasado segundo combate ya digo este a base de saltos pegando en la cresta que tiene ahí de pantoja y arriba de folclórica por la de sacudisa y no tiene mucha mucha historia bueno aquí tenemos al ice va interés te pone este género de hielo la verdad es que es un poco cabra porque aquí tenemos dos problemas uno el personaje sí y otro el tiempo bueno cuando hace un salto chico no ataca cuando hace el grande si hay que cubrirse o esquivarlo pasándolo por debajo cuando hace el salto chico veis sacudimos cuando sacudo me retiro rápidamente no me quedo a distancia porque tiene unos golpes que te pega dos o tres más por los que dejan pajaritos y te quita un chorro entonces yo le espero espero que avanza y siguiendo patadas en el cuidado con ese ojo ojito ojito ya que como pilló pega tropecientos mil mapas que si veo que avanzar con las patadas aquí las otra vez aquí me tanto parte en el cubro me echó para atrás aquí le mete un especial especial se hace a los tres puñetazos de golpe y hacemos especial que tenemos que tener una barra de energía de las de arriba como veis fijarse en un momento como es como te puede sumar si el personaje viene avanzando andando no le saltéis porque es más probable que os meta otra otra tarasca de meneos que no veas entonces yo con el poquito a poco como veis lo quitando lo voy quitando energía hay que tener cuidado con el tiempo por eso utilizó especial para intentar que no me pide el tiempo pues impide el tiempo que acaba el tiempo te quita una vida cuarta cosa que no dicho tenemos tres minutos te pido ahí tenemos dos debajo de la cara mene con una especie de asterisco el 2 y el y el y bueno del golpe por ejemplo ese golpe que hace que lanza tropecientos mil rayos pues si le hacemos el enlace o el deslizamiento hacia atrás en un momento bueno pues digamos que como no da como inmunidad lo esquiva y no te quita no te quita energía aunque bueno tampoco pero va a ser mucho para comprar este escaso me queda muy poca energía y en este juego lo que no hay es chipeo le llama y bueno eso que cuando te queda muy poquita energía te lanzó una magia y te la quita bueno pues no hay chipeo en esto entonces tú puedes estar cubriéndote atrás toda la partida que no te va a matar asociar a aventura tal una hostia para que el amigo broken es también no es muy difícil pero hay que tener cuidado yo lo que hago es sacarlo de la pantalla como veis cuando él salta le entro con la carga y ahí hay un momento ahí que podéis intentar bueno aquí la cago porque empieza a lanzar un momento ahí en que él en que él lanza yo lo hago una carga luego me lanzo con el ataque fuerte y después intento meterle otra carga porque porque hay un hueco veis ahí no me entra que se queda como 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 fuera de fuera y luego es luego tiene ataque ese que hace con la metralleta bueno pues aquí qué pasa aquí intento llegarme con con una magia porque él se va a liar a disparar y ya no va a disparar entonces que hago espero que me cargue la magia como estoy viendo pero que me la cargue y no me arriesgo lanzó la magia que yo soy inmune y ya sacó porque va a empezar con ese patrón de lanzar el disparo y no va a parar ahora pero qué pasa como veis no te mata porque no te chipea entonces tú puedes poder disparar y disparar y disparar y nos podemos pegar a la vida así pero claro el tiempo nos mata nosotros bueno pues hemos llegado aquí al al pictoretto big leo como coño se llame este cabrón que éste sí que es un bastardo hijo de la gran puta lo que hago intento sacarlo al principio las para entrarle ataque fuerte y me retira espero que salte ahí me zampa hay que tener cuidado con los ataques aquí no le pido bien pero bueno pues intento sacarlo fuera salto y me retiro rápidamente aquí me acepto el lío con ese golpe ahí le mete un golpe ahí tengo suerte y me paso al otro lado él vuelve a saltar ahí no tengo suerte y aquí pues si te hace la voltereta le meto golpe medio si te hace esos golpes puedes intentar entrarle con corriendo con un ataque veis lo bueno que tiene el fuerte es que lo tira al suelo y nos da cierto cierto ventaja ahí veis y habéis visto la inmunidad que os da cuando hacemos el este bueno aquí tengo suerte es difícil meterle a este tío la magia aquí le mete un golpe por lo menos lo he hecho hacia atrás y ahora que cuando él cuando vaya a saltar hace como un gruñido cuando haga que esta fuera de la pantalla es que el bien acepta te coger en el tiempo para que antes como digamos antes de que caiga pillarle porque si no se va como se va a comer entonces lo vas manteniendo fuera de la pantalla porque como esa corrales os zumba de cojo y bueno vamos con el malo malote este pequeñín que se transforma en un pseudo demonio y este pues la verdad es que no es que es difícil pero sus golpes especiales son bestiales y bueno que hago yo pues yo no me estoy que todo habéis entró a cuchillo aquí me cubro siempre aquí sacudo sacudo hay gente que le espera porque cuando sale el rayo de magia y tengo suerte y le quito un montón de vida y ya no me da riesgo porque ahí me la lía pero bueno me quedo fuera de su alcance de sus rayos él tiene este ataque y los otros rayos que lanzan un montón de etiquetas pero no digo no chipea pero como meta un golpe especial de esos vais a viva bueno aquí tengo suerte veis esos golpes son alucinante yo pero ahí y cuando ya veo que está terminando me voy al hueco ahí se vuelve a dar yo me cubro hay gente que le espera en el medio para atacar para atacarle pero a mí no me gusta porque hay veces que se te puede ir por detrás y te puedo hacer todo aquí tengo suerte aquí tengo suerte porque me voy para adelante al casco porro y no puede ser así que ya hay a tomar por culo así que chavales que me he hecho un no miss así así como que no que la cosa me pasa a este juego sin perder mi vida pues me costó la santísima vida bueno mejor manera para empezar el año que con este juegazo que la verdad es que es un muy buen juego sobre todo si podéis buscaros una piquete echa una partidita vais a echar un rato un rato muy entretenido para que el nombre debatí para ponerlo y nada pues aquí os dejo con este final que es por lo que es culpa lo que leído tiene seis finales imagino que serán tres finales por si juegas color en divino individual y luego pues bueno pues igual con las distintas parejas pues tienes otras otros tres finales distintos la verdad que tampoco cometí una pintita anime y tal bastante chula pero tampoco te dice nada porque vemos al tío aquí con el puño enfrente aquí mazo chungo pero ya está no sé a lo mejor cuando juegues a dobles es distinto así que bueno chavales pues nada lo dicho vamos a dejar aquí el vídeo vamos a ver si conseguimos pasarnos algún jueguecillo aunque está en poco apretar pero bueno ahora como tengo ya la recreativa operativa al cien por cien conecta aquí al ordenador pues también ya puedo grabar desde aquí entonces a lo mejor traste con algún otro juego a ver si me pongo con el toque que lo tenía ahí un poquito a medias a medias y demás pero es que esos juegos lo juego mejor en la arcade además estoy viendo un jueguecillo se encuentra un par de juegos perrilleros de cojones que esos tienen que tengo que darles caña así que chavales lo dicho un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao un saludo